14 de noviembre. La bolsa española se desmarca del resto de paqués europeos y sube el 0,14% este mediodía, ajeno a la jornada de huelga general y atento a la evolución de la crisis fiscal en Estados Unidos y al mercado de deuda en Europa. El resto de bolsas europeas mantenía el tono negativo, con descensos que oscilaban del 0,17 en Milán hasta el 0,55 en Londres. En el mercado secundario de deuda soberana, la prima de riesgo de España, indicador de la confianza de los inversores ante el país, se mantenía estable por debajo de 450 puntos básicos después de abrir en 452. Los analistas de Bank Inter aseguraban a EFE que es posible que el ruido de fondo griego se suavice hoy y que la presión sobre el bono español se reduzca. La prima de riesgo española cayó ayer en torno a seis puntos después de que el presidente del Eurogrupo, Jinkot Juncker, asegurara que Grecia no tendrá ningún problema el próximo viernes cuando tenga que hacer frente a unos vencimientos de 5.000 millones de euros.